La diócesis de Holguín ha sido bendecida con dos hechos históricos. En 1492, por Bariai, en la costa norte del municipio Rafael Freire, y a unos 37 kilómetros de Holguín, el almirante Cristóbal Colón puso pie en tierra firme como representante de la cultura del viejo mundo, dando lugar a lo que se ha calificado como un encuentro de dos culturas. Poco más de un siglo después de la llegada de Colón, en 1612, en la bahía de Nípez, territorio diosesano, fue hallada la imagen de la Virgen de la Caridad, hoy patrona de Cuba. A los tres de Barajagua, que iban remando con ganas, su aventura no fue vana, pues la sal que los movía, en sal y amor cambiaría, al ver en Ipe en el mar, aquella imagen flotar de la caridad maría. Bajo el patronazgo de San Isidoro de Sevilla, la diócesis de Holguín fue erigida en 1979, separando un territorio de la arquidiócesis de Santiago de Cuba, y siendo Monseñor Héctor Luis Peña el obispo fundador. La diócesis ocupa un territorio de algo más de 14.000 kilómetros cuadrados en la totalidad de la provincia de Holguín y seis de los ocho municipios de la provincia de Las Tunas. Tiene una población de 1.600.000 habitantes, siendo la diócesis de mayor extensión territorial y la segunda en población de las 11 diócesis cubanas. En diciembre de 2005 fue instalado Monseñor Emilio Aranguria Necheverría como nuevo obispo de la diócesis de Holguín, que en 2018 cuenta con 34 sacerdotes, 30 templos no parroquiales, 18 locales dedicados al culto y más de 150 comunidades integradas en 32 parroquias, que son comunidad de comunidades. Ya yo voy a cumplir cinco años en la diócesis, propiamente a tiempo completo tres, porque estuve dos como administrador apostólico de Cienfuegos. En estos momentos yo puedo decir que yo conozco la diócesis, no digo solamente conozco la geografía y las carreteras, conozco las personas, ya conozco muchas historias de las comunidades cristianas, fruto de qué, fruto de las visitas constantes a estos lugares. A mí me sorprendió, por ejemplo, cuando pasó el huracán ahí, que yo llegaba a las comunidades y algunas personas me decían, padre, pero es que ya usted nos conoce a todos. Y es verdad, es verdad que es así. Aquí hay un fundamento ya establecido, hay una experiencia de 30 años de camino y creo que estamos en estos momentos construyendo, construyendo. Un programa yo lo tengo, personal y pastoral. Y en este momento yo me considero un maestro de obra, con una buena estructura para trabajar. Tal vez me harían falta más albaniles, más braseros, más braseros, pero creo que ya vamos dando pasos en orden a ir levantando columna para establecer este esquema diocesano. Ahí se ha obvierto un poco mi vida, mi vida diaria. Ya está establecido el proyecto para construir diferentes grupos. Así como el maestro de obra tiene los albaniles, los encofradores, el electricista. ¿Qué le corresponde a los sacerdotes? ¿Qué le corresponde a la vida religiosa? ¿Qué le corresponde al centro diocesano de formación lecal? ¿Qué le corresponde a Cáritas? ¿Qué le corresponde a quien se ocupa de lo que es la iniciación cristiana, desde la base, la catequesis, hasta la formación permanente? Porque si cada uno de estos grupos constructores tiene conciencia de cuál es la tarea que le corresponde, todos trabajamos en comunión, pero cada uno en su aspecto concreto. De lo contrario, si falta esta integración, entonces cada uno quiere hacerlo todo y es donde se anticipan las obras. No se puede pintar una pared si antes no se ha levantado la pared y se ha repellado. Por eso, eso también nos lleva a nosotros a calmarnos, es decir, a no querer hacer las cosas rápidas, sabiendo bien que todo tiene su ritmo, siempre y cuando esté bien integrado. La vida consagrada en la diócesis incluye a 50 religiosas de 16 comunidades, un instituto secular con tres oblatas y una virgen consagrada. De los 20 municipios de la diócesis, hay 10 sin presencia de religiosas. Está presente una asociación internacional de laicos y hay pequeña presencia de algunos movimientos laicales. Pertenece más a la vida de la comunidad cristiana, lograr una buena integración entre las generaciones. Es decir, en las comunidades tenemos personas que se mantuvieron muy perseverantes, muy fieles en las décadas donde la vida de la fe verdaderamente conllevaba un compromiso social. fue el tiempo donde hubo personas que se alejaron de la vida comunitaria. Hoy muchas de estas personas han retornado y se han integrado a la comunidad personas nuevas. Entonces, ¿cómo se integra eso dentro de un clima de fraternidad, de comunión? Es muy importante y eso, verdaderamente, que es una tarea muy especial del párroco hoy, lograr esta integración sabiendo llevar adelante su trabajo pastoral. Yo he arrepentido mucho, porque así lo he ido descubriendo, así lo he ido integrando. Las cuatro claves del reino, que yo le hablé al pape, que yo he hablado mucho de ello, el valor de lo poco, de lo pequeño, de lo anónimo, de lo gradual, es algo que yo lo he ido trabajando en mi vida espiritual personal desde que soy párroco, desde que soy sacerdote. Entre 2010 y 2016, la Iglesia Cubana y la diócesis de Holguín han protagonizado una intensa vida pastoral marcada por eventos significativos. En 2011, se iniciaron los preparativos para el año jubilar mariano por el hallazgo de la imagen de la Virgen de la Caridad en las aguas de la Bahía de Nipe, en territorio diosesano, en 1612. Una imagen de la Virgen de la Caridad, conocida como la Virgen Mambisa, recorrió la isla convocando a multitudes. El Papa Benedicto XVI anunció su viaje a la isla como peregrino de la Caridad. La Iglesia Cubana lanzó un nuevo plan global de pastoral centrado en el pasaje de Jesús con los discípulos de Maús. Y en 2013, los obispos dieron a conocer una carta pastoral, la esperanza no defrauda, para conmemorar aquella otra de 1993, El amor todo lo espera. Hace cinco años, yo hice referencia a que yo me sentía en la diócesis para seguir con el mismo ejemplo, como el magistro de obra que coordina las diferentes acciones. Han pasado cinco años y en estos cinco años se ha avanzado, gracias a Dios, gracias a la colaboración y al empeño de los sacerdotes, de los diácones, de los nuevos diáconos, de las religiosas, de tantos laicos, de las comunidades cristianas, de tantos que han colaborado con nuestra Iglesia de los César. Desde su llegada a la diócesis, Monseñor Aranguren se ha empeñado en restaurar y reconstruir templos, algunos destruidos por los recientes huracanes. Hasta el momento, en 2018, los templos que han sido restaurados o reconstruidos son en la Vicaría de Tunas, el Templo del Poblado de Bartre, el Templo del Buen Pastor en las Tunas, el Templo de Vázquez, el Templo de Puerto Padre, la Casa Parroquial San Juan Bosco, el Reparto La Victoria, el Templo de Puerto Manatí en ejecución, la Casa Pastoral Social Santa Teresa de Calcuta en Chaparra, la Vicaría de Holguín, la Casa Pastoral San Germán, el local celebrativo y casa anexa a la Parroquia San Joaquín y Santa Ana, Ciudad Jardín, el Templo y Casa de la Parroquia Cristo Redentor, en Pueblo Nuevo, el Templo anexo a la Casa de las Sierras de María, en el Reparto Alcides Pino en Holguín. En la Vicaría Centro, el Templo Parroquial de Fray Benito, el Templo Parroquial de Velasco, el Templo de la Nasa, el Templo del Recreo, el Templo de Potrerillo, el Templo Parroquial de Antilla, en la Vicaría Minera, el local celebrativo de Preston, Guatemala, el local celebrativo de Levisa, el Templo de Barajagua, el Templo Parroquial de Sahuas de Tánamo, el Templo Parroquial de Cayo Marví, en ejecución, el Templo de Barrederas, en ejecución. Ahora se necesitan colaboradores más cercanos que se estén ocupando de acciones específicas. Por ejemplo, la Vicaría, cada Vicaría, un Vicario que tiene estrechos vínculos conmigo y estamos en muy buena comunión el Secretariado Diocesano de Pastoral para de esa manera llevar la animación de las comisiones diocesanas, todo lo que es el laicado, para que los laicos se sientan viviendo su vocación en los ámbitos específicos de la sociedad. Un ámbito específico que realizan los laicos es la acción caritativa. Como organización internacional, Cáritas está integrada en la Pastoral Diocesana e impulsa experiencias de pastoral social, de apoyo al adulto mayor, con lavado de ropa, aseo y almuerzo, y comedores, como el de la Casa de la Divina Misericordia de Holguín y en la Casa Pastoral de Chaparra. Tiene otros proyectos generales para la tercera edad, enfermos del SIDA, grupo de desarrollo humano y aprendiendo a crecer. Como apoyo a la Pastoral Campesina, se ha construido un acueducto para el suministro de agua en el poblado de Coupeisillo, en Jibara. En septiembre de 2015, el actual Papa Francisco viajó a Cuba como misionero de la Misericordia y además de visitar La Habana y de peregrinar al cobre, celebró la Eucaristía en Holguín y bendijo la ciudad desde la Loma de la Cruz. ¡Qué suerte es tener las manos siempre abiertas! ¡Malos abiertas! ¡Malos abiertas! ¡Malos abiertas! ¡Para ayudar en el camino! ¡Qué suerte es tener! ¡Malos abiertas! 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 a toda esta realidad, a los hogares, a las realidades positivas, a las virtudes, a las limitaciones, a las esperanzas que se anidan en el corazón de todos los que hacemos esta ciudad. Como al bendecir, uno verdaderamente traza los cuatro puntos tan libres. Uno se va con su mente y con su corazón a tantos hijos e hijas de este pueblo que no están aquí, que están en otras ciudades o pueblos de Cuba, o que están también fuera de Cuba, en otros países, pero que la Loma de la Cruz les recuerda sus raíces, su estar aquí, en esta ciudad que es hoy. Todos sus hijos, aquí te amamos, vive en la vida, que seamos hermanos. Madre, que en sus dos recursos se ofrezca su trabajo de ador. Madre, que el amor a mi tierra, nazca el amor a mi Dios. Todos sus hijos, aquí te amamos, vive en la vida, que seamos hermanos. Todos sus hijos, aquí te amamos, vive en la vida, que seamos hermanos.